Al menos cinco personas han muerto y decenas han resultado heridas al invadir un coche la parte peatonal de la plaza de Tiananmen, en Pekín. Se desconocen las causas del incidente ya que todavía no se ha podido determinar si se trata de un accidente o de un ataque. Una portavoz del Ministerio de Exteriores chino no ha dado ninguna información adicional. Lo que sí se sabe es que uno de los fallecidos es una turista filipina. Entre los heridos también hay tres filipinos y un japonés. Al parecer, según versiones de testigos, un coche entró en la plaza fuera de control y terminó chocando contra algún obstáculo. Tras esto, ardió. Los tres ocupantes del vehículo se cuentan entre las víctimas mortales. La plaza de Tiananmen está siempre bajo fuertes medidas de seguridad por su significado para la oposición al régimen tras las manifestaciones de 1989 y su cercanía a la sede del poder político del país.